Triste de morir así, pánico y terror, saber que íbamos a morir. Los enemigos irán directo al infierno, nunca podrán destruirnos, somos el mundo éxito. No se olviden de mí, nunca se olviden de mí. Y a mi hermanito Rafael, un día se vino a despedir, sé que estás en el cielo, mejor de lo que expiste a ti. Y a mi hermanito Jaimito, tú tienes que seguir el ejemplo de aquel hombre que lo creyó aquí. No se olviden de mí, nunca se olviden de mí. Yo escribí esta canción, realmente, de lo que yo sufrí. Y sé que pronto, a un día, tenemos que partir. No, no se olviden de mí, nunca se olviden de mí. No, no se olviden de mí, nunca se olviden de mí. No se olviden de mí, nunca se olviden de mí. Yo escribí esta canción, realmente, de lo que yo sufrí. Y sé que pronto, a un día, tenemos que partir. No, no se olviden de mí, nunca se olviden de mí. No, no se olviden de mí, nunca se olviden de mí. No se olviden de mí, nunca se olviden de mí. Ayudando como voluntaria, y gracias. Nuestro compañero, artista, poeta, te invitamos a Ángel, para poder hacer un programa. Before he comes up, can I ask people to hold the conversation and allow the artists to perform here for all of our entertainment. We want everyone to enjoy this, so please, can we stop the conversations, hold them down, and pay attention to them. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!